Regalito de Dios Regalito de Dios Corazón, devoción Tú llegaste a salvarme Regalito de Dios Devoción, corazón Nunca dejes de quererme Regalito de Dios Tú me llenas de emoción Porque sabes comprenderme Regalito de Dios Devoción, corazón Nunca vayas a alejarme Regalito de Dios Tú me llenas de emoción Tú llegaste a enamorarme Regalito de Dios Corazón, devoción Tú llegaste a salvarme Regalito de Dios Regalito de Dios Devoción, corazón Nunca dejes de quererme Regalito de Dios Tú me llenas de emoción Porque sabes comprenderme Regalito de Dios Devoción, corazón Nunca vayas a alejarme Regalito de Dios Regalito de Dios Tú me llenas de emoción Tú llegaste a enamorarme Regalito de Dios Corazón, devoción Tú llegaste a salvarme Regalito de Dios Regalito de Dios